Amigos pues estamos a nada de comenzar con este reto, ya dejamos que se enfriara la carne porque saben que me cuesta demasiado, son 20 minutos, si acabo son 500 pesos y pues nada vamos a comenzar, estoy nervioso Cuenta regresiva 1, 2, 3 Hey amigos como están, yo soy Ale Minero y esta vez venimos a una aventura gastronómica más venimos a hacer algo distinto, vamos a hacer un reto de comida claro pero vamos a comer por primera vez un reto enfocado principalmente en los cortes de carne me encuentro aquí entre avenida Plan de San Luis, esquina con calle Begonias muy cerca del Parque Revolución, en este establecimiento que se llama El Regio Cortes de Carne este establecimiento se enfoca en los cortes de importación, ribeye, picaña, corte de New York la verdad es que estos cortes están muy ricos, un servidor ya vino aquí, ya los probó y doy mi visto bueno, están muy muy ricos, de los mejores cortes que he probado al menos aquí en la Ciudad de México yo vine a Qatar y los subí en mis historias normalmente yo cuando hago ese tipo de cosas las posteo en Instagram o en mi página de Facebook por cierto los invito a seguirme si aún no me siguen porque ahí yo doy mi opinión sobre los lugares donde voy a comer y posteo algunas fotos para que ustedes sepan y tengan referencias de lugares para cualquier antojo para cualquier clase de comida que se las antoje, ahí estará, los invito a seguirme en mis redes sociales la vez que yo vine aquí hablé con los chicos de este establecimiento y se interesaron mucho en mi canal les gustó mucho mi contenido y entonces el dueño decidió ponerme un reto me dijo, oye, ¿crees que te podrías acabar una parrillada en cierto tiempo? entonces comenzamos a hablar y llegamos a un acuerdo él me va a dar una parrillada y yo tengo que acabar con esa parrillada en 20 minutos o menos este reto aplica para todos yo voy a ganar 500 pesos y acabo con esta parrillada en menos de 20 minutos al igual que la persona que venga a hacerlo pero yo voy a intentar poner un tiempo récord porque pues no estoy muy seguro en cuánto tiempo me voy a tardar en comer tanta carne realmente sí me ha costado, el único reto que recuerdo que hice más o menos parecido sería el guarache de 3 kilos porque sí era bastante entonces ahorita me voy a enfrentar a esta parrillada vamos a enseñar la preparación, los cortes que hay aquí y en general al final voy a tratar de dar mi punto de vista de este platillo bueno, de estos cortes que nos ofrecen y de todo lo que lleva la parrillada y voy a intentar degustar un poco también porque vale la pena la verdad es que no todo en la vida son retos la comida se disfruta y pues espero poder disfrutar un poco algo de esta carne y de lo que nos ofrecen así que acompáñenme, vamos a la preparación y bueno amigos ya nos encontramos aquí en la cocina donde se preparan estos cortes de carne están haciendo la preparación de la parrillada y además aquí me parece que tienen otro tipo de cortes por ejemplo, ¿qué corte es este amigo? este es una picaña miren aquí tienen una picaña que apenas van a preparar todo lo hacen enteramente al carbón, ¿verdad? sí, todo es al carbón eso es algo que destaca mucho aquí la vez que vine yo pude notar el sabor todo sabe muy rico y sí puede apreciarse mucho el sabor del carbón y pues miren, allí tenemos lo que lleva la parrillada obviamente lo pedí sin nopales, me lo van a sustituir por otra cosa saben que no soy fan de los nopales, es lo único que no pedí pero además lleva papas a la francesa la verdad es que se ve muy rico, ahorita lo van a filetear son eso y unas 6 quesadillas de queso y es lo que tenemos que acabarnos en apenas 20 minutos la verdad es que sí se ve pesado también vamos a esperar a que se fríe para que no cueste mucho como ese día que me quemé la boca en el guarache pero bueno, ya está ahí casi todo listo ahorita que ya lo tengan preparado se los vamos a mostrar vamos a hablar con el dueño para ver qué nos va a decir también amigos, ya nos encontramos aquí con Vladi que es el dueño del establecimiento él fue el que me invitó a hacer este reto con él llegué al acuerdo de comerme esa cantidad de parrillada de menos de 20 minutos así que nos va a hablar un poco acerca de todo esto que lleva y por qué fue que se interesó en invitarme a hacer este reto que además se va a quedar aquí en el establecimiento obviamente sí, de hecho fue cuando lo vi en sus videos de YouTube y pues bueno, vi la manera en que él come y los récords que ha roto y pues ahí fue donde yo dije sabes qué, a ver, tienes que hacer un reto en el regio y pues a ver si es cierto esta parrillada es para 6 personas alcanza para de 6 a 8 personas dependiendo de cuánto coman entonces la neta si te avientas sí va a estar así bastante interesante sí, sí, sí porque trae arracheras trae cecina trae pollo trae salchichas trae queso fundido papas a la francesa entonces viene bastante completa a ver si es cierto sí, va a estar bien cargado entonces el reto es obviamente que en 20 minutos se lo tiene que acabar si se lo acaba pues ya se lleva su premio de 500 pesos y pues bueno y aparte pues aquí el aplauso de todos los del regio porque la neta sí va a estar bueno ahorita a ver cómo resulta oye, pero se va a quedar aquí el reto, ¿verdad? para las personas sí, claro, obviamente se queda reto a partir de que él se lo rife ya se queda reto para todos sus seguidores y pues ya saben amigos si ustedes son de buen diente quieren comer un corte de carne y aparte quieren un premio vengan a hacer este reto gánense 500 pesos pero les advierto la carne no es sencilla entonces pues ya solamente queda que nos traigan la parrilla y comenzar con esto amigos amigos pues estamos a nada de comenzar con este reto ya dejamos que se enfriara la carne porque saben que me cuesta demasiado ya posteé estas fotos los invito a seguirme en mi Instagram y en mi Facebook para que vayan a ver todo esto que posteé la preparación y todo les dejo las redes sociales aquí y pues ya estamos a nada de comenzar ahí voy a tirar con un metro ya está listo aquí también ya está mi amigo aquí conmigo mi amigo Vladi que también nos va a echar porras yo lo voy a apoyar yo sé que va a ganar es de los pocos que creyeron en mí muchos no creen que me acabe esto son 20 minutos si acabo son 500 pesos y pues nada vamos a comenzar estoy nervioso cuenta regresiva una, dos, tres vamos, vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya va, ya va casi a la mitad ¡Cuatro minutos! ¡Ya ganamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va, eh! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ago all! ¡Así fue récord de récords! ¡Gracias! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! Pasó punto de ganar. 9 minutos, 36 segundos Déjame ver si puedo verlo, ¿está? 10 minutos, 36 segundos 10 minutos, 36 segundos Este reto va a ser súper difícil de superar, va a estar muy difícil que una persona venga a acabar con esto, me está costando mucho, está muy rico todo, pero si me está costando. Esto va a ser lo más sencillo, ya estoy a nada, estoy casi lleno. ¡Suscríbete! 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 Miren amigos Por haber terminado con el reto Y además pues ya nos ganamos 500 pesos Está muy difícil que alguien venga a ganar este reto Se los aseguro Me costó mucho a mi también lograrlo Pero pues ya se hizo ¿Cuánto tiempo fue? 17 minutos 17 minutos me tardé en acabar con esto Es que a la carne es muy difícil de masticar Siempre los retos son La asesina me costó mucho La asesina enchilada Estar mastici, mastici, se cansa la mandíbula Pero bueno, si se logró A minutos casi nada Yo pensé tal vez que si no podía Como casi nadie me apoyaba Pero bueno, ya se logró Un reto más cumplido Lleguemos invictos Amigos pues ya tenemos un reto más cumplido Olvidé el número de retos que llevo Pero sigo invicto, no he perdido todavía Pensé que este si lo podía perder Porque se me hacía mucha carne Por experiencia puedo decir que la carne Me ha costado mucho Como el guarache que me fui a comer De 3 kilos Era demasiado Y quedé igual a minutos De los 20 que también daban Pero bueno Ya está este reto establecido Por si ustedes gustan venir A intentarlo Si creen que también van a comer A la misma velocidad O si mastican rápido la carne Vengan a intentarlo Además de que van a comer rico Se van a llevar 500 pesos Pero la verdad Les advierto Está muy muy difícil Y otra cosa Lo que yo hago No lo intenten Padres si están viendo esto No dejen hacerlo a sus hijos Ni lo intenten Y público en general Amigos no lo intenten Yo llevo entrenando esto 3 años Ya es bastante tiempo Y no es nada fácil lo que hago Entonces no lo vayan a intentar Coman a su ritmo Si comen rápido está súper padre Pero no, no intenten lo mismo que yo Bueno yo les puedo decir Que de esto lo más pesado fue la carne Pero a la vez tuvo un punto a favor Aunque quedé a tope casi del tiempo Del reto que había El estar masticando tanto la carne Hizo que alcanzara a degustar lo que hay aquí Y está en general todo muy rico La centina enchilada está muy rico Las papas fueron lo más sencillo En comparación a otros retos que he hecho Donde las papas están muy fritas Aquí estaban muy suaves Entonces fue muy sencillo Y aquí nuestro amigo Blady Ya nos va a hacer entrega del premio Pues claro mira aquí está Lo prometido es deuda Tu quinka Ahí está Y pues miren Si ustedes quieren venir a Además de comer una parrillada Gratis además Porque obviamente si terminan es gratis Y ganarse 500 pesos Vengan a hacerlo en menos de 20 minutos O hasta en 20 O sea no porque yo haya terminado en 17 Significa así Tienen 20 minutos para terminar con esto Y de ser así se van a llevar estos Pero en serio les advierto Está muy muy difícil este reto Ya hicimos la cuenta estimada De lo que me pusieron en gramos De tanto de la cecina Como la pechuga Las papas Y fue alrededor de casi 5 kilos de carne Y ustedes lo vieron O sea la parrillada no era pequeña 5 kilos y medio Fácil estaba pesando Si estaba muy muy pesada la verdad Para futuras ocasiones Creo traeré una báscula Pero si O sea ya siendo la cuenta en gramos Porque aquí lo tienen todo contado Si son alrededor de 5 kilos Lo que me comí casi de carne Fue algo muy muy difícil La verdad es que Ahora me he dado cuenta Que he mejorado Vean el tiempo en el que Tardé en comerme esto En comparación del primer reto Que hice de comida Realmente Es Es bastante la diferencia Porque mi primer reto A los 18 Fue una torta de 3 kilos Me la acabé en 28 26 minutos Entonces Comerse 3 kilos de comida En 26 minutos A 5 kilos En 17 Si es una gran diferencia Miren si a ustedes les interesa esto Déjenlo en los comentarios Yo quiero intentar de nuevo Ese reto Para ver que tanto He mejorado en 3 años Si puedo acabarme esa torta En menos tiempo Que hace 3 años En el 2019 Que la hice Y pues si ustedes Están de acuerdo con eso Dejen en los comentarios Para que vaya a hacerlo Es algo que me llama mucho la atención No suelo repetir los retos Pero eso si Creo que si valdría la pena Amigos Y yo les recuerdo No intenten nada De lo que ven en mis videos En general De los otros comedores profesionales Si tenemos Stick, Max County Fury Speedy Cualquier comedor profesional Que estén viendo No imiten su técnica Coman a su ritmo Si quieren intentarlo Está bien Pues todos iniciamos En algún momento con algo Yo lo citaré Yo lo pondría en perspectiva Como un deporte extremo Como el paracaidismo Yo sé mis capacidades Sé mis límites Por eso no tengo miedo De lo que hago Esto requiere mucha disciplina El ejercicio que hago La dieta que llevo Fuera de los retos que hago De comida Y unas visitas constantes Al nutriólogo Y estarme haciendo chequeos Entonces esto Conlleva muchas cosas Tanto como cualquier otro Deporte extremo Como el paracaidismo El patinaje sobre hielo Cualquier otro deporte Entonces Coman siempre a su ritmo Y bueno Yo aquí lo que recomiendo A los establecimientos Y ahorita se lo estoy diciendo A mi amigo Es que hagan una carta responsiva Para que se deslinden De cualquier problema Recuerden que ustedes son Dueños de su cuerpo Ustedes saben sus límites Y por esa razón Yo les recomiendo Que hagan una carta responsiva Para que si ustedes quieren Venir Intentar este reto Firmen De que ellos se deslindan De cualquier responsabilidad En caso de que se enfermen O pase algo Porque si es un reto Muy pesado Así que piénselo Muy bien dos veces Porque cuando vengan A hacer este reto Van a tener que firmar Su cartita allí De que deslindan Al establecimiento De cualquier accidente O cosa que llegue a ocurrir Durante o después del reto Así que piénselo bien amigos Si ustedes quieren Intentar este reto Recuerden que tienen Que dejar un depósito Por si no acaban Este platillo Bueno esta parrillada Cuesta 800 pesos Así que si ustedes ganan Se les regresan Sus 800 pesos Más los 500 pesos Del premio Más aparte Comieron gratis Pero en caso de perder Pues si vengan preparados Con 800 pesos Que es lo que cuesta Esta parrillada Lo voy a poner en mi top De los retos más difíciles Que he hecho hasta ahorita Entonces que buen reto Tienes aquí La verdad Ahora si que Aunque lo inventamos Y lo rompiste Rompiste el récord Bueno impuse Impuse Impuso Pero si O sea esto está muy difícil Pero bueno Ya hay un nuevo reto Aquí en la ciudad de México Y de cortes de carne Por si gusta venir A intentarlo Yo les dejo La dirección De este establecimiento En la descripción Del video Y los invito A darle muchos likes Suscribirse Y compartir este video Y también recuerden Que si conocen Otros lugares Donde haya restos de comida Déjenlo en la caja De comentarios Y estará en un próximo video Nos vemos en un próximo video Les mando un fuerte abrazo Saludos ¡Gracias!